Este es tu programa Motivando tu Día, donde te compartiremos reflexiones, temas bíblicos, cultura, entrevistas y mucho más. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. Si estás buscando alcanzar tus metas, superar tus obstáculos y convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar perfecto para ti. Así que no te pierdas Motivando tu Día, a través de Neutral FM. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa Motivando tu Día, a través de Neutral FM. Jessica Leonardo les hace compañía y para mí es un grato placer compartir con todos ustedes contenido de valor, de edificación para cada una de sus vidas, para ayuda espiritual y también utilizarla para nuestra vida diaria, claro que sí. Entonces, ahora estamos en el mes de la familia, en el mes de la familia y como estamos en este mes, que es un mes que tiene que ser de coinonía, claro, por supuesto que tiene que ser todos los días, pero enfatizar mucho en este mes, que es el mes de la familia, lo importante que es la familia para cada uno de nosotros, cómo nosotros podemos estar más unidos, poder como disfrutar con cada uno de nuestros familiares. Así que estaremos compartiendo en este momento, en este programa, estaremos con una invitada que nos estará hablando acerca de su vida, de su familia, lo que hacen y así sucesivamente. No les voy a comentar más porque vamos a esperar un poco más adelante para escuchar todo lo que vamos a estar haciendo. Así que te invito a que puedas compartir esta transmisión para que otras personas también sean edificadas. Vamos ahora a iniciar haciendo una oración, presentando al Señor todo lo que vamos a hacer, la frase que vamos a compartir, para que sea el que nos ayude a poder hacerlo para su gloria y para su honra. Señor Jesús, te damos la gracia en este momento por permitirnos estar aquí para bendecirte, para exaltarte, Señor, para glorificarte, creyendo, creyendo, Dios mío, de que tú eres bueno, que tú eres real, que no hay otro como tú, Jesús, te nazaré. Nos ponemos en tus manos, Padre, y creemos, Señor, en que tú te has de glorificar en cada uno de los que están escuchando a través de mi vida, Dios mío. Me pongo en tus manos para que sea usted quien me use conforme a tu voluntad, para que también la invitada que tenemos pueda compartir de su experiencia, que pueda compartir, Señor, lo que ella entiende que es la familia, la importancia que es la familia, y los que están viendo puedan también aprender de cada uno de ella, para que también podamos ponerlo en práctica. Te pedimos que si te hemos fallado en este día, nos perdones, que nos limpies, Señor, y que nos ayude a poder tener una familia sana, una familia restaurada, una familia unida, Señor, como es lo que tú has mandado. Gracias por ese tiempo, Señor. Ponemos en tus manos este programa, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y como les estuve diciendo al principio, que vamos a estar hablando acerca de la familia durante este mes, quiero iniciar con una frase, que es la siguiente. Dice, familia, donde comienza la vida y el amor nunca termina. Así es, familia, donde comienza la vida y el amor jamás, nunca termina. Y eso lo vemos y lo sabemos, lo confirmamos, porque nacemos en una familia, nacemos con unos padres, o puede ser que la persona pueda, por X o Y razón, alguna dificultad, nazca solamente con su madre o con su padre, que se críe, pero al final siempre van a nacer en un hogar, siempre van a nacer en una familia, van a nacer con alguien ahí que está a su lado. Y al final, aun cuando crezca, el amor permanece. Y aunque la vida, a veces la persona tenga que irse, que separarse de sus padres, ya sea para ir a la universidad, para casarse y así sucesivamente, como quiera, ese amor permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es nuestra familia. A pesar de que haya dificultades, que hayan problemas en algún momento determinado, al final somos familia. Yo recuerdo que yo a veces, por el que oye razón, discutía con mis hermanos, pero después al rato, estábamos como normal, o sea, estábamos bien, porque al final uno tiene sus chocantes, tiene sus dificultades entre los familiares, pero al final somos familia, que eso es lo que nos representa. A pesar de tener algún momento de dificultad, volvemos a unirnos, volvemos a tener amor, y el amor, como dice en la Biblia, cubre multitud de pecados. Vamos ahora a una breve pausa, pero les invito a que se mantengan ahí, porque en breve retornamos con la invitada de este día, así que no se lo pueden perder. Venimos en breve. Hola familia querida de Motivando tu Día. Aquí seguimos en tu programa Motivando tu Día a través de Neutral FM. Jessica Leonardo, para los que se están conectando en este momento, y como les había comentado anteriormente, tenemos una invitada en este día, la cual va a hablar acerca de su vida, de su familia, cómo se siente, lo que ella hace, su tiempo libre, porque sabemos que en la familia debe haber tiempo para todo. Entonces, la vamos a recibir en este momento a mi compañera invitada en este momento. Ella es Roseli La Fortuna Familia. Bienvenida, Roseli. ¿Cómo estás? Gracias, bien. Qué bueno. Roseli, sabes que yo recuerdo cuando tú naciste. Y la verdad es que el tiempo pasa rápido, porque mira, ¿qué edad tú tienes ahora? Nueve años. Nueve años, Roseli. ¡Wow! El tiempo pasa muy rápido. Y Roseli, hablando de la familia, viendo que la familia es un regalo de Dios hacia nuestras vidas, yo quiero saber, ¿cómo está compuesta tu familia? ¿Por quiénes? Bueno, mi familia está compuesta por mi padre, mi madre y mi hermano. ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Y cuáles son los nombres de tus familiares, de tus padres y de tu hermano? Mi hermano se llama Isaac, mi papá Juan Manuel y mi mamá Roseli. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y, Roseli, tú fuiste instruida en el camino del Señor. ¿Cómo tú sientes que ha sido tu vida al tú estar en el camino de Dios? ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué tú puedes expresar de acuerdo al tiempo que tú tienes yendo a la iglesia? Me siento bien porque desde pequeña mi familia me ha acostumbrado a ir a la iglesia y escuchar su palabra. ¡Oh! ¡Pero muy bien! Roseli, Roseli, Roseli está instruida en el camino del Señor y habla acerca de la Biblia. Roseli, tú dices que Dios te ha, a través de tu familia, te ha ayudado a tu poder conocer de su palabra, a ir a la iglesia y demás. ¿Qué te gusta hacer para Dios? Me gusta leer su palabra porque sus palabras son buenas y, y, y así, muchas cosas más. Ok. ¿Tú entiendes de qué es importante nosotros tener a Jesús en nuestro hogar, en nuestra familia? Es muy importante porque así puedes aprender más y así. Ok. Y una pregunta, Roseli, porque ya vamos entrando a fondo acerca de la familia, de tu familia y demás. Roseli, ¿qué ustedes hacen en su tiempo libre? Eh, vamos para donde nuestra familia, para abuela, eh, familiares que están enfermos, que gracias a Dios, Dios lo ha sanado. ¡Qué bueno! Y así. ¡Qué bueno! Ustedes comparten, hacen actividades, oran juntos, ¿verdad? Siempre que vamos a un lugar, siempre tenemos que orar. ¡Wow! Porque es muy bueno. Bueno, pero mira, ¡qué bueno! La verdad es que lo que nos están viendo, oigan, como una niña de nueve años puede decirle que es importante la oración. No es simplemente decir, ¡ay, que yo voy a orar y ya! Sino que orar es hablar con el Señor, ¿verdad, Roseli? ¿Tú oras todos los días? Algunas veces cuando voy a la escuela y así sucede mi momento. Ok, muy bien. Y en tu escuela, ¿cómo te ven ellos? Estudio mucho, aprendo mucho, eh, estudio mucho también. ¿Y hablas, le hablas acerca de Jesús a tus compañeros y así compartes? En realidad no, pero lo puedo intentar. Ah, muy bien. Eso es muy importante intentarlo porque todavía hay tiempo y no es tarde el uno poder hablar de Jesús con las demás personas. Porque me imagino que tú tienes muchos compañeros, compañeros que obedecen, compañeros que no obedecen. Y me imagino que también tú quieres que ellos puedan buscar al Señor, ¿verdad? Lo he invitado mucho a mi iglesia para que vayan los cultos de los niños en la tarde. Y ellos van y me acompañan a escuchar la palabra de Dios. Ay, pero muy bien, Roseli, pero tú no estás fácil. Invitándola a la casa del Señor. Tú estás haciendo la obra de Dios. Con tu invitar a la iglesia y tú decirle, mira, vamos a orar, vamos a ir a la iglesia, a ver una película y todo eso. Ya tú estás predicando la palabra, que es lo importante. Roseli, ¿y qué es lo más que te gusta de tu familia? Me gusta de mi familia. Mi padre, cuando le pido algo, si me porto bien, me lo da. Ah, pero eso está bien. Que tú puedas pedirle, pero eso va a depender, ¿verdad? Si tú obedeces o no obedeces. Porque si tú obedeces, ¿qué pasa? Se cumple, ¿verdad? Si tú obedeces. Obedesco, sí. Si no obedezco, no me lo pueden dar, porque no obedeces. Ok. Entonces, Roseli, cuéntame algo que tú hayas hecho que tus padres te hayan corregido. No coger lo ajeno. O sea, no coger lo ajeno es no coger lo que no es mío. Ok. ¿Tú alguna vez tomaste algo ajeno? Sí. Y le pedí a Dios que no lo voy a volver a hacer, porque es muy malo. Ah, mire lo importante. Lo importante de uno tener una familia, ¿verdad? Unos padres que nos instruyen el camino del Señor. Porque, como tú dices, Roseli, cuando nosotros tomamos algo que está mal, que no es de nosotros, y nuestro padre no corrige, nosotros lo hacemos bien después, ¿verdad? Porque tú aprendiste. ¿A qué? ¿A qué tú aprendiste? A no coger lo ajeno. Muy bien. Entonces, qué bueno es poder nosotros tener una familia donde se comparta la palabra, donde nos instruyan, donde nos corrijan, ¿verdad? ¿A ti te han llegado a dar pela? En buen dominicano. ¿Algunas veces? Algunas veces. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, ya tú sabes que lo malo no se hace, que lo ajeno no se puede tomar. Y ya, al tú obedecer, tú ahora haces las cosas bien. Entonces, la obediencia, Roseli, la obediencia, que a veces uno zapatea a los niños, los niños a veces no quieren hacer algo que sus padres le mandan hacer. La obediencia es importante. Muy importante. Ok. Es muy importante. Entonces, Roseli, ya para ir finalizando este momento acerca de tu familia, de lo que usted ha hecho, lo que es tu familia para ti, la Biblia, cómo es tan importante en tu familia, en tu hogar, qué bueno lo que tú me compartiste. Yo quiero que tú le des un mensaje a los que nos están viendo a través de YouTube, a las diferentes plataformas. Yo quiero saber, ¿qué tú le aconsejas a los niños acerca de la familia? ¿Qué tú le aconsejas? Estudiar, aparte de lo que ella me preguntó, si en mi escuela puedo invitar a mis amigos, obedecer, no hacer mal que a de esas, leer la Biblia, ir a la iglesia, y muchas cosas. Oh, pero mira, muy bien, muy bien. La verdad es que cuando uno hace eso, que puede recibir esos consejos que tú le estás dando, porque tú, como bien me dijiste, me dijiste, estás obediciendo, has pasado tal vez por alguna desobediencia, pero ya tus padres te han corregido, tú lo haces bien. Ahora, con esos consejos que tú le has dado a los niños, yo entiendo que los que se están viendo, los niños, y también los padres, ¿verdad? También a los padres, tú aconsejas que los padres también se amen, se respeten sus padres, ¿verdad? Sí. Es importante tener amor en la familia. Tú recibes mucho amor en tu familia. Mucho, porque me porto bien y obedezco. Ah, muy bien, muy bien. Tú recibes mucho amor porque te comportas bien, porque obedeces, y también, ¿por qué más? Porque Jesús es el centro de tu casa, ¿verdad? Y de tu familia. Bueno, Roseli, muchísimas gracias por acompañarnos en este día, aquí con nosotros. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, presentándome por primera vez en las redes sociales. Ah, pero muy bien. Es decir que esta es la primera vez, pero no es la última, porque más adelante vamos a volver a invitarte. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien, pues gracias, Roseli, por acompañarnos. Así como hemos visto acerca de Roseli, que ha sido instruida en el camino del Señor, que ha obedecido, se mantiene ahí con su familia, en su hogar. Asimismo, cada uno de los padres que me están viendo en este momento, o los tíos, o los primos, o algún amigo que usted tenga ahí, vamos a tomar en cuenta todo lo que hemos visto en este momento a través de esta niña, que a pesar de su corta edad, ella puede hablar de su familia, cómo Dios lo bendice, cómo ella recibe buenas bendiciones, pero porque obedece y hace lo correcto. Entonces, vamos a nosotros en este mes a concientizarnos y a tratar de que en nuestra familia reine el amor, reine la obediencia, reine la paz, porque sobre todo tenemos que saber que somos una familia. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, siempre la familia ahí está. Bien, entonces quiero que, y espero también, que en el Señor cada una de tu familia, tu hogar, donde quiera que te encuentres, seas bendecido, sea bendecida a tu familia, y que de hoy en adelante, si hubo algo que no estábamos haciendo bien, vamos a ponerlo en práctica. Vamos en este momento a decirle, cuando vayamos a nuestra casa, o a ver a algún familiar, vamos a decirle, mi hermano, mi amigo, o mi amado esposo, esposa, te amo, te quiero. Vamos a demostrar ese amor con toda nuestra familia. Así como Roseli ha dicho que ella ha recibido mucho amor en su familia, porque también, que es muy importante, y es lo esencial, que ellos tienen a Cristo en su corazón. Así que los padres, vamos a instruir a los niños en el camino del Señor, los familiares también, un primo, un hermano, vamos a llevarlo a la casa del Señor, para que puedan ser llenos de la presencia de Dios, y puedan vivir en amor, en paz, en armonía, en cada familia. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta la próxima semana, donde estaremos compartiendo más contenido acerca de la familia. Jessica Leonardo les hizo compañía, y en los controles estuvo el gran Olman. Será hasta la próxima semana. Feliz resto del día, de la tarde o de la noche. Bye, bye.